Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de cómo surgió la agricultura. Está claro que surgió cuando los seres humanos aprendieron a cultivar, sobre todo, cebada y trigo. Esto ocurrió hacia el 8000-10000 a.C. en Oriente Medio y permitió producir suficientes excedentes alimentarios, lo que condujo a que no todo dependiera de la caza y la recolección. Como bien sabemos, antes los seres humanos eran nómadas y se alimentaban en base a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos, semillas y vallas. Y lo que la agricultura permitió fue que los seres humanos no se tuvieran que desplazar una vez agotados los recursos de una zona. Como he dicho, hacia el 8000-10000 a.C. esto ocurrió en el creciente fértil, es decir, en la zona que comprenden el río Eufrates y el río Tigres, lo que es la zona de Siria y todo el levante del Mediterráneo. Así pues, con este primer cultivo se producía, se iniciaba de hecho, una enorme revolución global en la forma de vida de la humanidad. El cultivo es verdad que se inició de forma independiente en otras zonas del mundo, por ejemplo, en Mesoamérica, en la zona andina de América del Sur, en el norte de China, en el sureste asiático y en el África subsahariana. Y todo esto fue gracias a que, como hemos dicho, hacia el 8000-10000 a.C. terminó la última glaciación. Pero veamos cuál fue entonces ese cambio tan radical en la forma de vida. Cuando el medio lo permitía y los grupos sabían exprimirlo, podían quedarse en ese lugar en lugar de tener que estar desplazándose continuamente. Es decir, pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. También una mayor cantidad de alimento supuso un aumento de la población y se inventaron nuevas formas de sobrevivir en épocas de carestía. Cabe entender que esto fue un proceso gradual. Es decir, ciertos grupos primero aprendieron a cuidar las plantas, las plantas salvajes, claro está, también a prevenir las plagas, a limpiar de malas hierbas los campos, y luego, en algún momento, hicieron la conexión entre sembrar semillas y la consiguiente recolección de la cosecha. Veamos pues cuáles fueron los principales alimentos que se cultivaron en cada una de las zonas. Como dije al principio, en el creciente fértil fueron sobre todo la cebada y el trigo. En América, el maíz. En el norte de China, el mijo. En el África subsahariana, el sorgo. Y en el sureste asiático, el arroz. Veamos ahora pues las consecuencias de esta revolución agrícola. Es lógico que se desarrollaron especializaciones profesionales, es decir, ciertos grupos del grupo general de la sociedad se dedicaban a ciertas cosas, cada uno a lo que se le daba mejor o a lo que había aprendido. También nos encontramos con un auge de las jerarquías sociales con los reyes y los sacerdotes a la cabeza. Nos encontramos también, como dije antes, con el sedentarismo de las sociedades y, como había excedente de alimentos y se manufacturaban ciertos objetos, como por ejemplo cerámica o utensilios de piedra, esto dio lugar a que surgiera también un comercio de largas distancias. Hemos visto pues cómo surgió la agricultura y qué consecuencias tuvo esto en las sociedades humanas más primitivas. Espero que el tema os haya interesado y como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis muchos otros temas que aún seguro os puedan interesar. Yo, sin nada más que añadir, me despido de vosotros hasta una próxima edición de Un Profesor. Hasta entonces, ¡adiós!